El sábado el Polideportivo Finito Germán de Posadas fue sede del Torneo Nacional de la Asociación Integral de Taekwondo ITF. Los mejores exponentes de esta disciplina a nivel país llegaron a la capital provincial para disfrutar el certamen que reunió a más de 500 competidores. Taekwondistas provenientes de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Corrientes y toda la provincia mostraron el mejor nivel para un torneo que cada vez convoca a más gente. Hoy estamos recogiendo el fruto de mucho esfuerzo, de mucho trabajo serio, muchas veces en silencio, haciéndonos fuertes desde adentro. Y bueno, hoy realizar un torneo con gente de Corrientes, de Chaco, de Capital Federal, de Gran Buenos Aires, de todo Misiones, realmente habla a las claras de que ha sido un trabajo que ha dado muchos frutos. Nosotros tratamos siempre de superarnos, somos una organización que hacemos tres eventos muy grandes, la filial Buenos Aires, la filial Córdoba, y esta es nuestra filial de Misiones, y realmente tener casi 1.500 competidores en esos tres eventos a nivel nacional, la verdad que para mí como presidente y como el profesor de todos los instructores, alrededor de 60 que tenemos distribuidos por varias provincias, es un orgullo. Gracias. Gracias. Gracias.